Dime qué fue lo que tú me dices, porque no puedo parar de recordarte. Hoy muero del miedo, porque todo me parece bueno. Yo quiero que venga coffee y el cafetero, mi hermano, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vente, café, vente, café. Oye, Fernan, ya estás grabando, ya estás grabando, porque estamos en vivo, porque estamos en vivo. Y esto le dice la ruguita, esto le dice la ruguita, esto le dice la ruguita. Pégalo, 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 ahí, 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 ahí. Por ahí me dijeron que te vieron bailando arriba del vaso, donde me traba el agüita. Pero yo me tapo los ojitos y a nadie le hago caso, dicen que eres la ruguita. Ruguita, dame tu cosita pa' ver si se me quita, báilame encima así agachadita. Y yo me empecino con la botellita. Ruguita, dame tu cosita pa' ver si se me quita, báilame encima así agachadita. Dame tu cosita. Yo quiero que me señales, ponle la luz al público, al vale que la mujer le pega. ¿Dónde estás? Señálamelo, señálamelo, señálamelo. Arriba, 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 arriba. Sin pena. Mi hermano Goffi. Hay distintas clases de sosteros. Están los sosteros felices y los sosteros tristes. ¿Y tristes por qué? Los tristes porque todo lo que hace le recuerda a su ex. Triste, aunque debería estar feliz, como una sonrisa porque al fin, hoy puedo hacer lo que quiera, lo que quiera. Tengo como 500 contactos que quería que estuviera, libre solo y a la orden. Tengo que ser soltero, pero ahora no sé de qué forma me saco eso del pecho que cada día me mata y me desvela. Dime, si me tienes un amarre, un muñequito, una vela, para que yo enamorarte, lo volviera. Dime, qué fue lo que tú me dices, porque no puedo parar de recordarte. Hoy muero de miedo, porque todo me huele a tu cuerpo, porque no puedo parar, porque ahora todo me está mal. Hoy muero de miedo, cuando estoy con otra nena, me acuerdo de ella, siendo que vivo el po' loco, y eso me desespera. Sube, 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 sube. Dime, si me tienes un amarre, un muñequito, una vela, para que yo enamorarte. Alvarito, cuelga, 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 cuelga. Que fue lo que tú me dices, porque no puedo parar de recordarte. Hoy muero de miedo, porque todo me huele a tu cuerpo, porque no puedo parar, porque ahora todo me sabe tocar también. Viene el peluque, viene el peluque, así que viene la vaina, viene la vaina, viene la vaina. No, 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 cómate, 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 cómate. No, 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 pégalo, 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 ahí, 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 ahí. Por ahí me dijeron que te vieron bailando arriba del vaso, donde me dabas en la agüita. Pero yo me tapo los oídos y a nadie le hago caso. Dicen que eres la brujita, brujita, dame tu cosita pa' ver si se me quita, báilame encima así a gallaíta. Y yo me espesino con la botellita, brujita, dame tu cosita pa' ver si se me quita, báilame encima así a gallaíta. Dame tu cosita, ah, ah. Junior Record y Jender Produce. ¿Qué? Polines y que lo que te vieron bailando arriba del vaso. Sí, 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 sí. Y mucho cuidado porque si no has superado a tu ex, no estés con alguien, con alguien íntimamente. Porque esa puede ser la trampa. Si ese nombre no se te sale de tu mente, ten mucho cuidado. Porque en el momento es delicioso. Te puedes equivocar de nombre. A mí una vez me dijeron, Orlando, qué rico. Yo, ojo, que yo no me llamo Orlando. Pero me quedé quieto porque me dijeron qué rico. O sea, me están confundiendo con un buen polvo. Un punto que sube, un punto que sube. Que cambio. El juego, flaco y viante, copia el cafetero. Pégalo, pégalo, pégalo. Ahí, 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 ahí. Por mí me dijeron que te vieron bailando arriba del vaso, donde me dabas el agüita. Pero yo me tapo los oídos y a nadie le hago caso. Dicen que eres la brujita. Brr, brujita. Dame tu cosita pa' ver si se me quita Báilame encima si es gallaíta Y yo me empecino con la botellita Brrrr, brujita Dame tu cosita pa' ver si se me quita Báilame encima si es gallaíta Dame tu cosita Junior Recordilla en el Producido Por ahí me dijeron que te vieron bailando arriba del vaso Más, 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 más Dicen que eres la brujita Brrrr, brujita Dame tu cosita pa' ver si se me quita Báilame encima si es gallaíta Y yo me empecino con la botellita Brrrr, brujita Dame tu cosita pa' ver si se me quita Báilame encima si es gallaíta Dame tu cosita Ay, dime ¿Qué fue lo que tú me dices? ¿Por qué no puedo parar de recordarte? Hoy muero de miedo Porque todo me huele a tu cuerpo Porque no puedo esperar Porque ahora todo me sale a tu boca También Ay, mi gente, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por todo Gracias, tremen Gracias, gracias, pastor Gracias.